Un hombre fue asesinado de varios tiros en la noche de este martes cuando se encontraba sentado frente a su casa, ubicada en la calle 3 con carrera 13 Barrio Los Campanos del municipio de Sabana Larga, Atlántico. El reporte del Departamento de Policía Atlántico indica que la víctima identificada como Alexander Enrique Escobar Molina, de 43 años, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Nuevo Amanecer en Aguachica, Cesar, más conocido como Alex, quien fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en una moto y llegaron al lugar señalado y sin bajarse del vehículo, el parrillero sacó un arma de fuego accionándola en varias ocasiones contra la humanidad de Escobar Medina. Tras el ataque, los desconocidos se dieron a la huida. Escobar Molina quedó tendido frente a su casa hasta donde salieron sus familiares para tratar de auxiliarlo. Sin embargo, no pudieron hacer nada por él. La víctima registraba tres heridas, una en la región mamaria derecha, otra en la región axilar derecha y una más en la región temporal derecha. Los familiares le informaron a los investigadores judiciales que desconocían si su ser querido había recibido amenazas de muerte, ya que hacía poco tiempo había regresado al municipio. Funcionarios de policía judicial se encuentran realizando las labores investigativas que permitan esclarecer el nuevo homicidio en Sabana Larga, que con este nuevo caso ya son 11 los hechos de sangre ocurridos en este municipio de la banda oriental del departamento en lo que va del año.